Bueno, damas y caballeros, mi gente, así es que venimos innovando. Caliente, 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 papi ponme en órbita. Caliente, 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 papi ponme en órbita. Entonces podemos dialogar de cuando me vas a sacar a pasear el animal. La salada divina sería fenomenal, agarra mi sintonía y conecta a mi canal. Vas a disfrutar con el gata, directo de la mata, dirita que es barata. Un poco de a la cabeza lo maltrata, más hacerlo a la gata pa' que sepa la que tapa. Mami, lo que te espera es la tonga. Papi, dame duro hasta que te pida la bomba. Tú me lo bailas a ritmo que te lo ponga. Papito, ¿cómo quieres que me ponga? Pon el bistro mojao, bistro mojao, pon el bistro mojao, bistro mojao, bistro mojao, bistro mojao. Caliente, 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 papi ponme en órbita. Caliente, 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 papi ponme en órbita. Bueno, damas y caballeros, mi gente, así es que venimos innovando. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Amatita, pongo que la espalda, pa' romperla, pa' romperla. El tipo no se le parda, pa' romperla, pa' romperla. Y quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Amatita, pongo que la espalda, pa' romperla, pa' romperla. Amatita, pongo que la espalda, pa' romperla. FONTAM